Y que suene ese mariachi ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú y en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di ya no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como reflejos haré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil Y nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira Pero mira no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Y es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca más